y llegó el décimo tercero micrófono que me compro y vamos a ver si ese sí va a ser bueno porque bueno no he hecho review de ese aún pero voy a hacerlo y después voy a hacer también comparativo con este vale pero no he tenido mucha suerte hasta ahora he recibido muchas reclamaciones en respecto de mi audio porque yo grababa con mi audífono y el micrófono de ahí nomás entonces yo voy a comprar ahora voy a acabar de llegar de MercadoLibre y ya vamos ya para un unboxing acá que si tiene algún problema ya ya está siendo registrada vamos a ver vamos a ver el paquetito bueno 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 mira que ya la cámara ya viene con ese sello es una buena voz no el seito acá entonces que es lo primero que ya voy a hacer ya ahorita ahorita porque es ver si es original si es que te compro igual es bueno bien entonces ya estoy acá con la parada bola y aberta yo voy a suporte y securte y code ok vale sale con la cálice ahí e acá está ya sistemas que reclama que mi celular vale desde acá Mira, entonces voy a darme pausa acá, porque voy a tener que estoy usando el celular acá. Un ratito. Ya he escaneado, ya he escaneado. El código, tu escanea y le abre una pantalla de Deboya, la página web, y ya me sale el código ahí, ¿vale? Entonces, ya está acá en pantalla, ya he digitado acá el código, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que si es o no es auténtico este micrófono acá, ¿ok? Hasta miedo me da, parece que voy a jugar la loto, ¿vale? Entonces, vamos en Kiri y... Oh, shit. Yes! Congratulations, you purchased an authentic boy product. Yeah, very good. Entonces, este boy acá, original, auténtico, he comprado en MercadoLibre. Voy a dejar el link ahí de la tienda, porque he hecho una búsqueda, he visto varios tutoriales, y hay muchos micrófonos pirateados. Entonces, que algo que yo no entiendo, porque... Si empata, si tú, tú que pirateé a Boya, por ejemplo, ha perdido un tiempo ahí, haciendo una cosa igualdita, ¿por qué no desarrolla tu marca? ¿No? Entonces, desarrolla tu propia marca y pon en Mercado a ver qué onda, ¿no? Con un precio más accesible, quizás, ¿no? No, pero, ya. En fin. Entonces, bueno, este es un boy auténtico, gracias al cielo, ¿vale? Entonces, ya aprovechando, vamos a hacer aquel unboxing clásico. Entonces, vamos a abrir acá. Nuestra bolsita, bolsita bebé, acá en la cajita. Vale, vale, vamos a ver. Entonces, desde la bolsita acá, he estado mirando ahí, pucha, ¿no? Un quilombo de tutoriales y eso. Y sí, esa bolsita acá es original mismo. Es un poquito fosca, no sé si se nota ahí. Viene acá con el manual. Un alzito, maravilla. Una plaquita acá de... de no sé qué. Ya. Entonces, acá saca la bolsita, una bonita bolsita. Un alzito. Desbochita. Vale. Que viene acá, vamos a ver. Uff, ya rompí, ya la vaina. Está mal. Mira, el cable acá para que te metas ahí en broncea. Una bateriazita, porque se va una bateriazita en eso. Y el clipezito acá de prender, ¿no? Para que te parezca ahí un... Un... Un teléfono. ¿Vale? Se ve ahí, ¿no? Se ve ahí, ¿no? El bebézón. Bueno. Espero que sí. Se ve aquí. Es negro, ¿no? Qué bueno. Qué maravilla. Entonces, viene acá con la espumita. La espumita. La espumita. La espumita. La espumita. La espumita. Sílica. Y bueno, el bosho, ¿no? El bosho y su... Y sus 300 metros de hilo, ¿va? Que quizás... Quizás eso... Puede ser una complicación después, ¿no? Pero bueno. Ahí viene acá, prende... Prende y apaga. La cámara, el smartphone. Acá para que te ponga... Tu bateríasita. Qué maravilla. Y acá el propio micrófono. Maravilla. Vamos a colocarlo acá. El bebé. Qué tan bueno, tan auténtico que no entra, mira. Qué bueno. Qué difícil de entrar. Qué bueno. Ya está. Y ya está, viene. ¿Vale? Entonces ya... Un ratito vengo para hacer la prueba del sonido. Yo sé que tenía ruido el otro, ¿vale? Pero como yo estaba usando el celular para grabar el sonido y video al mismo tiempo, no puedo tratar el sonido, ¿vale? Pero sí tenía un ruido ahí, porque el otro micro genera bastante ruido ahí. Entonces, en fin. Ya estoy grabando con el boya. Entonces acá tengo el boya. Acá tengo el otro que es un poco más barato. Entonces, 5 dólares y 20 dólares aproximadamente. Yo estoy grabando desde mi celular. Voy a dejar un app ahí, caso quiera probar. Me parece bueno. Entonces, estoy acá con el boya. Todo colgado. Yo no suelto acá el cable de 500 metros, porque me va a atrapalhar. Me va a molestar acá. Entonces, estoy dejando acá la mesa. Comparaciones acá con el hilo, con el cable, ¿no? El cable del boya es un poco más delgado que el barato. Entonces, si yo miro así físicamente, me parece mejor el más barato. Entonces, bueno, vamos a ver la calidad del sonido, ¿no? Y a ver qué onda. Entonces, voy a hablar acá dos frases generales y a ver, ¿no? Hace un calor que te cagas, no te olvides suscribirte a mi canal, ¿vale? Hace un calor que te cagas, no te olvides suscribirte a mi canal. Hace un calor que te cagas, no te olvides suscribirte a mi canal. ¿Vale? Y eso, voy a editar los audios ahora. No voy a poner nada de post en los audios, pelo menos por ahora. O sea, en los próximos videos yo veré si va a ser necesario, pero yo quiero dejar todo crudo acá. Quizás va a haber un poco de eco, debido a la localización que estoy grabando. Es un tete un poco alto. Pero bueno, es la vida, ¿no? Entonces, voy a editar y ya vengo con consideraciones finales, ¿vale? Ahí. Quédate ahí, ¿no? Y ya está. A ver. Mira, ¿qué te voy a decir? Bueno, estoy contento porque, bueno, primero que ya no hay ruido ya. Entonces, ya es un puntazo, algo a menos que tengo que hacer en post, ¿no? Porque yo tenía que estar ahí limpiendo ruido del otro y etc. Tú también debes de haber notado, ¿no? Pero en comparación con el más barato ahí, mira, que mira que no hay tanta diferencia así, ¿eh? De hecho, el boya tiene un poco más de cuerpo, tiene más ganancia, eso sí tiene más ganancia, de que ese, pero no está malo ese barato, ¿eh? Así que, sí, si tú no tienes ningún micro aún, pucha, es una buena inversión, sí, por el precio y la calidad que da. No sé cómo será el pirateado de eso, si es bueno o no, pero a los que piratean el boya, bueno, chúpame la bola porque yo no he comprado un pirata. Entonces, gracias ahí a los chicos que me han vendido en miel y Mercado Libre, en la ocasión Mercado Libre Brasil, voy a dejar el enlace de ellos acá, voy a comprar que es 100% fiable. Y bueno, creo que es eso, ¿no? Mi búsqueda por un micro ahí creo que se ha terminado. Parece que va a ser un micro ahí un poco estable, bueno. No pienso invertir ahí, pucha, sei lá, 200 dólares en un micro. Pelo menos hasta ahora, ¿no? Ni puedo tampoco. Y a todos los que han dejado ahí su crítica con mis audios en videos pasados, que les pareció, ¿no? ¿Vale? Porque es exactamente esas críticas que hacen nosotros acá intentar mejorar, ¿no? La calidad. Entonces, gracias a todos los que han criticado, pero que ahora sí está bueno el audio. Entonces, te pido ahí que te suscribas, que dejes ese apoyo porque fortalece acá el canal y quizás futuramente yo pueda monetizar ese canal acá, ¿vale? Un saludo, hasta luego, nos vemos.